La pasión de este americano por el Kung Fu lo ha acercado al fascinante mundo de la cultura china. Se describe a sí mismo como un Pei Piao, es decir, alguien que forma parte de la población flotante en Beijing. El artista marcial y actor de cine Eric Cujard nos cuenta su historia para ganarse la aceptación del pueblo chino. Eric Cujard es originario de Michigan, Estados Unidos. Aprendió Kung Fu en la escuela secundaria y rápidamente se convirtió en un buen aficionado a las artes marciales. Sin embargo, a diferencia de muchos otros profesionales de las artes marciales que sueñan comprobarse a sí mismos con ser verdaderos maestros del Kung Fu, la motivación de Eric es bastante diferente y mucho más realista. La práctica del Kung Fu en los estadounidenses En los Estados Unidos condujo a Eric a estudiar chino, una vez que fue aceptado en la Universidad de Michigan en la ciudad de Ann Arbor, casi sin pensarlo dos veces decidió estudiar la carrera de idiomas como una de sus opciones profesionales. Él nunca había puesto un pie fuera de los Estados Unidos antes, pero cuando más dominaba el idioma chino, más soñaba con viajar a oriente. En 2007 visitó China por primera vez. Después de eso, volvió cada año. También estudió un semestre en el programa para estudiantes internacionales en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Con el tiempo, debido a que su dominio del idioma había mejorado mucho, desarrolló un profundo amor por China. Cada vez que Eric venía a China parecía que hacía un nuevo descubrimiento. Cuanto más visitaba China, más crecía su fascinación por el país. De vuelta a los Estados Unidos, Eric había conseguido un buen trabajo después de graduarse en la universidad, pero en 2013 optó finalmente por presentar su renuncia. Había decidido irse a vivir a China. Algo de Google es muy difícil de hacer, al menos en los Estados Unidos. Entonces, después de que me fui a Google, me pensé, bueno, yo solo hice algo que es muy difícil. ¿Qué es algo más que puedo hacer que es también muy difícil, pero al mismo tiempo es muy genial? Y me pensé, bueno, yo realmente amo China, yo realmente amo Kung Fu, y yo realmente amo movies. Quizás podría ir a China para ir a Kung Fu movies. Quizás, ¿qué lejos? Durante su trayectoria como estudiante de artes marciales, Eric ha hecho muchos amigos chinos y extranjeros. También conoció a un hombre llamado Zhao Jilong, que se convirtió en una figura importante en su vida. Zhao Jilong es una figura renombrada en los circuitos marciales chinos. Bajo su guía, Eric ha adquirido una comprensión más profunda del Kung Fu chino y ha desarrollado la apreciación de su esencia. Poco después de conocer a Zhao, Eric decidió convertirse en su discípulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Te gustó mucho? ¡Cua gente Kira! ¡Gracias! ¡Se ha un trabajo! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Dios! ¡A Claudia, si! ¡Ay, me dice! ¡Buen día! ¡Un beso! ¡Está bien穷! ¡Buen día! ¡Eraba es la forma! ¡ERREF! ¡Vamos a ir a ir a ir a aprender! Eric y su maestro se hicieron famosos en los círculos del Kung Fu tradicional de China, después de aparecer en un programa de CCTV llamado Experimentando el Kung Fu Real. Fue la primera actuación pública de Eric desde su llegada a China. En él, intercambió golpes con un número de profesionales cualificados del Kung Fu. En él, intercambió golpes con un número de profesionales cualificados del Kung Fu Real. En él, intercambió con un número de profesionales cualificados con Eric y Eric en este camino. Yip Man, este es el profesor de Bruce Lee. Bruce Lee es el profesor de Danilo Santo, es un filipino americano. Danilo Santo es mi profesor. El nombre de Bruce Lee es sinónimo del Kung Fu. Era quizás inevitable que la conexión de Eric, a través de su mentor con el gran maestro del Kung Fu y la estrella de cine, lo llevaría finalmente a la actuación. Gracias a su fluidez en chino mandarín y su habilidad en el Kung Fu, Eric pronto comenzó a desempeñar sus primeros papeles cinematográficos. A pesar de que aún no le han ofrecido roles protagónicos, Eric se mantiene optimista. Yip Man, este es el profesor de Danilo Santo. Gracias. 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 ¿Puedo decir que tienes mi información? Ok, si te necesitas conmigo. Ok, 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 bye bye. Entonces, yo llamé tantas personas en esta lista, no me recordo quiénes habéis hablado y quiénes no habéis hablado, así que muchas veces me acabo llamando las mismas personas, y me pareció como un tío, pero... es así. En fin de diciembre, hay una palabra en chino que se llama beijiao. Me considero como un parte de esa población. Quiero decir que yo soy un tío. En China, es un tipo de manera diferente. Pues hay un palabra en chino que se llama beijiao. Un signo como la población de los buey, es como el que se piensa en la población de Beijing. Y creo que me considero como un parte de esa población, se llama la población de los buey, porque la gente, la población que viene de Beijing, se hace que no hay fuerzas, y creo que me siento igual. En cuanto a la misma familia, se minan amigos que son buenos amigos, Pero no es la misma que la familia, no es la misma que estar en casa. Pei Piao, o población flotante en Beijing, se refiere a las personas que no son originalmente de la capital, pero que viven o trabajan en la ciudad. La mayoría de ellos, cuando llegan por primera vez a Beijing, no tienen residencia fija y se desplazan periódicamente de un lugar a otro. Debido a esta sensación de incertidumbre y la falta de sentido de pertenencia, se les llama Pei Piao. Eric tiene muchos amigos Pei Piao. Cuando se reúne con ellos, se siente muy feliz. A menudo es difícil ser un Pei Piao, especialmente para alguien como Eric, que viene de un país diferente. Tener estos buenos amigos es una de las razones por las que se ha quedado en Beijing. Salir y divertirse con sus amigos nunca falla para levantar su estado de ánimo. Ese es un poco de mis amigos que he conocido desde el mundo de Beijing. He conocido muchos amigos aquí. Y mis amigos son súper importantes porque, básicamente, cualquier cosa que necesito en China, tengo que encontrar amigos que me ayudan a hacer. Porque si no encuentro personas chines que me ayudan a hacer estas cosas, probablemente tendo que gastar más tiempo y más dinero que una persona normal de chines. eso puede ser muy frustrante hay muchas cosas frustrante en China mis condiciones en China no están bien como en América estoy haciendo menos dinero no tengo un trabajo no tengo un trabajo pero al mismo tiempo cuando estoy en China estoy buscando cosas que son importantes mis sueños de actuar en películas o algo en América las cosas que hago para hacer dinero no realmente me hacen feliz en China es un tipo de felicidad es muy fácil de ir a un lado desde el país hacer que trabaje y ganar dinero él es un tipo de trabajo él es un tipo de trabajo él es un tipo de trabajo es un tipo de trabajo y es un tipo de trabajo sino que sea la gente muy bueno ¿Qué es lo que se ha hecho? Erick es muy aficionado a la cultura china y durante su proceso de aprendizaje del Kung Fu con el maestro Tao también ha asimilado diversos aspectos de la cultura tradicional china. El kuchín es uno de los más antiguos instrumentos musicales tradicionales de China y Erick está aprendiendo a tocarlo. Pero una experiencia aún más inolvidable implica un doloroso encuentro con una aguja. Los más antiguos de la pieles para la otra vez. Levanta el otro lado de la pieles. ¡Todo el oro! 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 ¿Qué es lo que pasa? So I just stabbed myself with this needle. It felt pretty weird. It didn't really hurt. It almost felt like the muscles, like in my palm, were like tightening. I don't know, it was a really strange feeling, but it didn't really hurt very much. Maybe it hurt a little bit when I was like twisting it, but yeah, pretty weird feeling. And also pretty weird to stab myself. I've never done that before. So I was like... Durante el proceso de aprendizaje en el Kung Fu, bajo la dirección del maestro Zhao, Eric no solo ha mejorado sus habilidades, sino que también ha ganado una comprensión más profunda de la cultura tradicional china. El Kung Fu y la caligrafía china tienen mucho en común. Algunas personas afirman que la caligrafía china es una forma de practicar el Kung Fu. Para hacer una buena caligrafía china se necesita tener una muñeca fuerte. Pero lo más importante es que se requiere de mucha habilidad para dirigir la fuerza de la muñeca a través de la concentración. Sin esa habilidad no se puede generar la energía necesaria para producir ciertos trazos en la caligrafía. En otras palabras, un maestro calígrafo con la capacidad de dirigir su fuerza tiene también la habilidad necesaria para ser un maestro con habilidades en el estilo interno de las artes marciales. Con esta idea en mente, el maestro Zhao hace que la caligrafía sea parte del entrenamiento diario de Eric. A Eric le fascina todo lo relacionado con la cultura y la historia de China. Hola. good morning Hola. producto ora 捷 bul aç 来 tu Matti comun cré 中国乡文化非常的远远流长。至少已有6000年歷史了。 現在早在漢代的时候就形成了禾乡的规制,是由漢武帝規範的。 Realmente, hacer esto es muy difícil de hacer esto, lo que es importante es que hay que tener cuidado. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Es un 45 grados de agua. Vamos a poner el agua en el agua. ¡Suscríbete al canal! Erick siente curiosidad y se interesa por todo aquello que se relaciona con China, ya sea tradicional o moderno. El square dancing o la danza en la plaza involucra la participación de grandes grupos de personas que se reúnen en espacios públicos. Lo hacen como una forma de hacer ejercicio físico. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No siempre resulta fácil adaptarse a vivir en un país extranjero. Para Eric, a veces puede ser frustrante cuando piensa en el futuro. No siempre resulta fácil adaptarse a vivir en un país extranjero.